La crisis económica en Europa aumentó el racismo contra la comunidad gitana, una minoría asentada principalmente en el este del continente desde el siglo XV. En este y otros países centroeuropeos, como Hungría o Eslovaquia, se registran cada vez más protestas racistas, organizadas por los movimientos de los llamados cabezas rapadas. También aumentan los casos de violencia física contra esta discriminada minoría étnica. Activistas gitanos advierten que el aumento del racismo tiene sus orígenes en la crisis económica que afectó a Europa en los últimos años, lo cual convirtió a esa comunidad en el chivo expiatorio de diversos problemas que afectan a la sociedad checa. Ya lo vimos en la década de los 40 del siglo pasado. Ocurrió lo mismo. Durante la crisis no había dinero ni trabajo y la sociedad buscaba también una víctima a la cual echarle la culpa. Los servicios secretos checos advirtieron hace poco que el aumento de los sentimientos antigitanos pueden dinamitar la coexistencia pacífica en el país. Una situación preocupante, ya que en la República Checa viven alrededor de 300.000 miembros de esta etnia. Si se transforma en algo estándar el que marche en grupos de neonazis, la sociedad se dividirá aún más porque el desenlace será siempre la violencia. De un lado están los neonazis y del otro lado la policía que interviene con rigidez para defender a las víctimas gitanas. Si bien las autoridades están conscientes de la gravedad del problema, reconocen que la legislación no es lo suficientemente firme ni tampoco la sociedad está preparada para convivir pacíficamente con una minoría a la que asocia con pobreza, delincuencia y desempleo. No podemos tener leyes diferentes para los ciudadanos que por ejemplo no van a trabajar. Consideramos que todos de cualquier etnia, minoría o mayoría entran en la misma categoría social. La historia de persecución y racismo contra los gitanos es casi tan antigua como la de su propia existencia. Solamente en la Segunda Guerra Mundial se estima que unos 800.000 gitanos perecieron en los campos de exterminio nazis. Desde Praga, Carlos González, Noticieros Televisa.